Estamos aquí en Guatemala, en zona 15, en el taller que tenemos de autos de competencia. Bienvenidos a Ciudad de Guatemala. Estamos una vez más en Guatemala, gracias a Dios, y a nuestros amigos, los hermanos Hasbun, ¿verdad? Los gemelos que nos trajeron a trabajar en uno de sus proyectos, en un chuzo de proyecto. Por aquí vemos muchos de los carros que tienen, ¿verdad? Muchos de los proyectos que trabajan en todos los carros que hacen. Bien, obviamente les vamos a enseñar un poco de todos, pero les vamos a enseñar principalmente en el proyecto que vamos a trabajar, que es un chuzo de proyecto. Ya lo estuvimos viendo, lo estuvimos revisando, y la verdad, como les digo, para que yo diga que es un chuzo de proyecto, es porque es un proyecto. La verdad, las cosas como son. Se los vamos a enseñar detalladamente, les vamos a contar qué venimos a hacer a Guatemala en este proyecto, obviamente. Y no sé si ya lo pudieron ver en el video anteriormente, pero en esta ocasión venimos con nuestro amigo Josué Monge, de Electromecánica Monge. Por ahí lo vemos un tanto ocupado, ahorita vamos a conversar un poco con él. Nos lo trajimos para Guatemala, el equipo completo, ¿verdad? Con el que trabajamos allá en todo lo que es electrónica. Y bueno, si no se quieren perder nada de esto, quédense después de la intro y ya nos vemos. ¡Gracias! Bueno, y vamos a empezar a hablar un poco de lo que estamos haciendo, de lo que vinimos a hacer. Ahora que Josué ya está aquí, que no está en lo que está ahorita, tal vez nos manda un saludo ahí para el canal, ¿verdad? Ahí lo vemos empezando a trabajar. Aquí estamos, vamos a ver que todo salga bien, cura bien. Y bueno, recuerden verdad que Josué es con el que nosotros trabajamos toda la parte electrónica en todos los proyectos que trabajamos. Aquí tenemos al gemelo 1. ¿Por qué el gemelo 1? Porque cuando ya andamos dados de civiles no sabemos cuál es uno y cuál es el otro. Entonces vamos a hacer gemelo 1, gemelo 2. O gemelo nada más, porque puede que nos enredemos y le digamos al 1, 2 y al 2, 1, ¿verdad? Pero bueno, este proyecto que tenemos por aquí es en el que venimos a trabajar específicamente. ¿Y por qué venimos a trabajar en el mismo? Bueno, como pudieron ver ahorita en el video, esto es una carrocería de un BMW E46, ¿es verdad? Sí, E46. Ellos lo están preparando para la categoría que van a correr, sin embargo, sin embargo, ¿verdad? El motor que el mismo anda es un VQ35HR. ¿Y por qué? Y como también pudimos ver ahorita, este tiene instalado una FuelTech FT-550. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? En el canal habíamos sacado el video de nuestro amigo Emanuel Hernández, ¿verdad? Para que lo busquen en Instagram y lo sigan. El cual tiene un Nissan 350Z con un VQ35HR y una FuelTech instalada en el mismo. Entonces, bueno, hace un tiempo atrás conocimos a los hermanos Hasbun, ¿verdad? Los cuales son los encargados, o fueron los encargados en las 3 horas de Costa Rica, del equipo del Mercedes-Benz que fue ganador de la competencia. Mucho antes de eso, ¿verdad? Ya los habíamos conocido. Y de ahí habíamos empezado a formar un poco parte de este proyecto. De hecho, en el video que sacamos de las 3 horas, les comentamos que íbamos a trabajar un proyecto en conjunto con ellos. Y bueno, este proyecto es ese. Entonces, empezamos hoy a trabajar. Hoy es viernes 2 de febrero. Viernes 2 de febrero. Vamos a ver si sacamos uno o dos videos del mismo. Vamos a enseñarles lo que podamos del trabajo que estamos haciendo. La idea es dejarlo prácticamente casi que listo, arrancando y trabajando lo mejor posible. Para empezar a hacer pruebas en el mismo y empezar a ponerlo a punto en la pista. Como los hermanos Hasbun saben, ¿verdad? Ponerlo en pista, hacer tiempos rápidos. Entonces, nos vamos a encargar de la parte eléctrica, José Monge. Y yo de la parte de la programación. Entonces, bueno, Dios primero, que todo salga bien, que todo quede bien. Que les guste el video. Que recuerden dejar su me gusta porque es total y completamente gratis. Y es lo único que nos ayuda a crecer en el canal. Así que, por favor, dejen su me gusta. Nada les cuesta. Le dan aquí abajo, ¿verdad? Y pues que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Pero bueno, ahorita tenemos al gemelo 1 por aquí. Él es el Dr. Hasbun. Y ahorita les vamos a presentar al otro hermano, al gemelo 2. Para que también ellos nos den un pequeño resumen del proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, para que se queden y no se lo pierdan. Y les vamos a traer todos los detalles que podamos. Bueno, y tenemos un pequeño tema de discusión aquí. Resulta que mi amigo Josué dice que hay que pasar el arnés por el hueco. Entonces, mi amigo, el gemelo 1, el Dr. Hasbun, ¿verdad? Nos dice que no le digamos así. Bueno, para nosotros el hueco es el hoyo, el agujero, ¿verdad? Entonces, los amigos de Guatemala sabrán por qué no quieren que les digamos que hay que pasarlo por el hueco, ¿verdad? Pero bueno, un tema de discusión que teníamos aquí en medio del trabajo. Bueno, y estamos avanzando, gracias a Dios, ya en el proyecto. Estamos 3 de febrero a las 2 y 4 am. Para que quede en el registro de la hora, ¿verdad? Ahorita, bueno, pudimos ver bastante el trabajo que está haciendo Josué. Ahí teníamos, se puede decir que el diagrama de los pineos, ¿verdad? Que se está trabajando en el mismo. Tenemos toda la instalación que se abrió. Realmente hoy el que trabajó fue Josué. Yo no, yo estaba espectador. Pero bueno, por lo menos estoy grabando. Esos bastardos me mintieron. Para que no se quejen ahí los clientes. Y bueno, ahorita estábamos probando lo que fueron las palometas, los trótoles. Ya tenemos abriendo ambos, ambos trótoles. Ya directo con el pedal electrónico del mismo. Por allá vemos a aquel muchacho yendo para que no lo grabemos. Pero bueno, ya por el día de hoy, o la noche de hoy más bien, vamos a ir a descansar un rato. Mañana vamos a seguir todo el día. Y bueno, la fe es que mañana, si Dios quiere, arranque. Esperemos que todo quede bien. Y pues, queda bastante trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a descansar. Y ahorita nos vemos. Seis horas después. Bueno, estamos en el día 2 aquí en Ciudad de Guatemala. Gracias a Dios, ayer en la madrugada logramos ya dejar bastantes avances en el mismo. Como pudimos ver, toda la instalación ahí ya tirada afuera, como ubicada, por así decirlo. Pusimos a trabajar lo que fueron las palometas, los trótoles, las mariposas, como le dicen aquí. Y bueno, estamos ya hoy aquí, en el día 2, viendo este chuzo de proyecto de los hermanos Hasbun, ¿verdad? Sabemos que ellos tienen una escuela de manejo aquí. De estos que estamos viendo por aquí, tienen seis. Vamos a ver si les puedo mostrar en el video un poco de la historia de los mismos. Ellos habían comprado esto en Estados Unidos a una escuela que ve allá. Pero les hicieron varias modificaciones a su gusto, a su manera. Y la carcasa, por ejemplo, fue algo lo que ellos modificaron. Pero más tarde, en el video, les vamos a decir a alguno de ellos que nos cuente bien la historia de este. Porque es una historia bastante interesante, ¿verdad? Por aquí tenemos, ya en el proyecto que estamos trabajando. Aquí vemos que también ellos tienen varios cabros más. Este es Cerex, ¿verdad? Que es un chuzo de proyecto. Este tiene un motor bastante particular. Vamos a abrir para que lo vean ahí rápido, por lo menos. Pero ahí podemos ver que tiene un J35. Es un motor seis cilindros, ¿verdad? De Honda. Y bueno. Ayer nos acostamos como a las tres. Ahorita son las nueve de la mañana. Día dos, día sábado. Y bueno. Tenemos que ponerle al trabajo. A ver si ya el día de hoy logramos arrancar el mismo. Por aquí vemos que ya tenemos a nuestro amigo Josué, ¿verdad? En la trabajación, como dicen. Por ahí tenemos al gemelo uno. El gemelo malvado. Siempre dicen que hay un gemelo malo. Aún no sabemos cuál es. Pero bueno. Por ahí lo descubrimos. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Y con este BMW también les vamos a traer la historia de por qué es así. Y por qué tiene el motor que tiene, ¿verdad? Que es un dato interesante. Vamos a empezar a hacer ya también lo que son los ajustes en programación. Que es la parte que me toca a mí como tal. Y ya nos vemos. ¿Qué tal amigos de Donga Racing? ¿Cómo están? Aquí les saluda John Paul Hasbun. Estamos aquí en Guatemala, en zona 15, en el taller que tenemos de autos de competencia. Pues ahora tenemos aquí atrás un carro muy especial que ya le hemos dedicado dos años de armarlo. Y es un 350Z, toda la base del carro. Y por arriba es un E46, un BMW 46, que para nosotros es el carro más hermoso que hay para correr. Así que, bueno, tenemos esta mezcla y lo hemos preparado para la All Series de Botoneta, que se corre en El Salvador y Guatemala. Primero Dios estaremos participando en la próxima fecha. Para esta ocasión, como empezamos el proyecto, todo iba bien. Pusimos la computadora original, la que controla el motor. Y realmente teníamos muchas limitaciones. Tuvimos la oportunidad de ver en las redes a Donga Racing, a Leo, a su hermano y a su papá. Ahí participando fuertemente y nos comunicamos con ellos y pudimos pasar a utilizar la FuelTech. Así que, hoy estamos aquí con ellos, trabajando en el proyecto, todo el arnés, como pueden ver. Un gran trabajo aquí de Josué también, verdad, que es parte del Donga Racing. Y, bueno, ya hemos tenido avances claros sobre lo que vamos avanzando. Y esperamos tener resultados para hoy en la tarde o mañana temprano. Les estamos contando. Saludos. Bueno, y vamos ahora sí a lo que vinimos, verdad. Vamos a empezar a trabajar en lo que es la programación, lo que vinimos a hacer nosotros. Ya nos cansamos de ver trabajar a Josué día y noche. Como vemos ya ahorita, Don Josué está acomodando lo que es el arnés. Entonces, obviamente lo tenemos sin ningún forro porque vamos a hacer unas pruebas iniciales, ver que todo trabaje bien. Y ya después, pues lo hacemos a la medida que tiene que ser y con el forro como tiene que ser. Bueno, y datos importantes, cosas curiosas, verdad, que siempre tienen que recordar. En este momento vamos a hacer una revisión. Vamos a poner el cilindro 1 en punto muerto superior y de ahí vamos a verificar que las marcas que tenemos en el damper sean las correctas con el diente o los dientes que estamos usando perdidos. En ese caso hicimos una rueda dentada custom. Esta se fabricó en Costa Rica, donde fabricamos la del 350Z que hicimos allá. Y vamos a verificar eso antes de seguir el proceso. De ahí volvemos a instalar todo. Como pueden ver que ya estamos terminando de acomodar la instalación. Vamos a hacer lo que es la sincronización de tiempo de la computadora contra el motor para tener ya eso en tiempo, verdad. Y de ahí pues empezar las pruebas a ver si arranca y trabaja todo bien. Pero bueno, es parte o partes importantes en cualquier proyecto que se trabaje siempre, verdad. Para que lo tengan en cuenta. Dijos primero, verdad, que arranque y funcione todo bien. Vamos a hacer algunos cambios en la programación del mismo. En este ya teníamos hecho, pues digamos que un mapa base, pero vamos a hacer algunos ajustes, algunos cambios iniciales. Y de ahí pues empezar a trabajar, si Dios lo quiere y arranca bien, en hacer todos los ajustes a punto como tiene que ser. Entonces, vamos a empezar ahora sí con nuestra FuelTech FT550 y ya nos vemos. Bueno, señoras y señores, tuvimos el primer arranque, pero no lo grabamos. ¿Qué? ¿Cómo que no? Bueno, vean por lo mismo. Ahí tenemos a los señores de Houseboom, verdad. Espero que estén contentos. Gracias a Dios y prácticamente al primer arranque, verdad. Sí, no, todo buenísimo. Gracias Leo, gracias José. Y aquí Gio que nos ayudó también. Sí, ahí tenemos a Gio, verdad. Y bueno, vamos a darle un pequeño arranque porque todavía no hemos puesto agua. Para que lo escuchen. Y bueno. Gracias a Dios. Ahora, pues tenemos que instalar todo, verdad, en el sistema de agua. Tenemos que ya tirar el arnés como es. Ahora sí, forrarlo, terminar todo. Pero bueno, gracias a Dios. Ahorita tenemos zonas 3 y 47 del sábado. Empezamos a trabajar ayer como a las 8 y media más o menos de la noche. Y bueno, tenemos lo que nos queda el sábado, lo que nos queda el domingo. Para terminarlo bien, Dios primero. Y vamos a ver si el lunes tal vez logramos ir al dinamómetro. Pero bueno, estamos en ese proceso. Y vamos a seguir. 8 pm y 1 minuto. Bueno, estamos aquí con un pequeño retraso. Lamentablemente tuvimos un percance con la rueda dentada al mismo. Ahorita, bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en esta. Esta es la dentada que estamos usando en este. Pero bueno, esto lo estamos resolviendo ahorita. Ahora, ya lo que es el arnés, está prácticamente listo y probado. No lo estamos forrando porque ocupamos con algunas partes que cambiamos ahorita. No las cambiamos, sino que las acortamos. Unas líneas que estaban muy largas. Ocupamos volver a arrancar el carro para estar seguros de que está bien. Y forrar toda la instalación. Entonces, bueno, pequeño retraso y vamos a un ritmo bastante bueno. Pero bueno, lo importante es que ya arrancó. Ya está trabajando bastante bien. Y pues bueno, son cosas, detalles que pasan. Estamos en eso. Son las 8 y 8 del sábado 3 de febrero. Vamos a seguir y ya nos vemos. Bueno, son las 12 y 5. Ya domingo 4 de febrero del día 2. Y ya resolvimos el problema del damper. Ya está instalado de nuevo. Ahí lo podemos ver. Ya quedó listo. Ya lo volvimos a arrancar. Ya probamos lo que se le hizo a la instalación. Que ya vemos que ya tiene las líneas del tamaño que tiene que ser. Ya ahí, José, pues lo va a empezar a forrar. Ya nos vamos a ir a dormir por el día de hoy. Pero mañana es otro día. Si Dios quiere, mañana venimos ya a terminar de forrar lo que es la instalación bien, como tiene que ser. Hay que instalar lo que es el radiador. Hay que instalar muchas otras partes que hacen falta, ¿verdad? Pero bueno, creo yo que en el tiempo que tenemos de estar aquí, logramos hacer y resolver bastante. Recuerden, ¿verdad? Como siempre, dejar su me gusta, que es total y completamente gratis. Y estamos aquí cansados, pero contentos. Entonces, la forma de ustedes de apoyarnos es que den su me gusta en el canal para que siga creciendo y tener bastantes listos. Y ya vamos a ir a descansar. Estamos bastante cansados, la verdad. Más José, que fue el que trabajó más el día de hoy. Los gemelos, no. Los gemelos, la verdad, lo que estuvieron fue ahí comiendo y hablando todo el día. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Pero bueno. Recuerden dejar su me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan. ninguno de nuestros videos. Y como decimos siempre, solo bueno. No se pierdan la parte 2 porque viene buenísima.